Estamos hablando esta noche, yo les quería preguntar, porque a propósito del estallido social y de lo que estamos viendo como país, la noche, los eventos, ha sido uno de los sectores que más han sufrido, ¿no? Sí. Entre el toque que ha comienzo, la imposibilidad de realizar eventos, ¿cuánto le ha afectado a ustedes en lo personal? Y lo difícil además que es hacer reír, ¿no? No, está súper lindo tu tema, boludo, de la muerte a la cadernos de hambre, boludo. Para seguir hablando de... Pero estáis provocando. No, pero, ¿verdad? ¿San que hay muchos eventos? Todos. De quien en realidad, el rubro, el rubro, el rubro, está en el suelo. Yo conozco gente, productores de eventos que están arruinados por el tema. ¿Qué tipo? Estamos hablando ya varios meses, ya son cuatro meses, no sé, que... Yo tengo amigos que tienen productora de eventos en el sur y tenían seminario de cuatro días con chaldistas de afuera, 400 personas contratadas. Y todo pagado de antes, ¿cachar? Y de antes, claro. Por ejemplo, lo de uno es nada al lado de esos... Uno ha perdido mucho, muchos eventos. O sea, nos salvamos gracias a programas pagados como este. Pero yo no estoy de acuerdo con la empresa que dice... Porque aquí hay mucho dinero. ...nos estamos con estos programas. No estamos en momentos de reírse y todo, y corta por lo más fino que es la entretención. Yo encuentro que están equivocados. Están súper equivocados. En este minuto, es relajarse, reírse, pasarlo ahí un rato. Porque hay noticias que hay masjoneados. La realidad, salir a la calle y no es ahí la incertidumbre. Bueno, en Belladista han cerrado varios locales porque en la Plaza de la Dignidad como que cuesta pasar, la lacrimógena. Yo en el cómese... La Plaza de la Dignidad. Es que cuando alguien dice Plaza Italia, como que uno ve cierto, como que... Va quedando... Cierta cosita media como de... Sí, sí, ya es Plaza de la Dignidad. Cierto caso, por ahí, ¿no? Pasó la dignidad como que identifica el tiro a este botán que sigue. Qué terrible el comentario de casa todo esto, Dios mío. ¿Qué dijo Casa? Por Dios, güey. ¿Cómo? ¿Y la mujer? No puedo creer que esa gente quiera gobernar el país. ¿Qué terrible? Lo que habla él y su mujer del tema sexual. No, pero lo que dijo la mujer de que el sexo era para... El único sexo seguro es el que no se hace. El que no se hace. Y él dijo, ¿ahora me van a decir que el sexo de la mujer, que el orgasmo de la mujer existe? Dijo él. ¿Eso? ¿En serio? Pero él no tuvo nueve hijos. Bueno, por favor, responda. ¿Existe o no existe? Por supuesto que existe, Cas. ¿Vos no sabés lo que es un orgasmo, querido? Por eso, tenés nueve hijos al pedo. Puedo mal, es que el sexo seguro es que no se hace y tiene nueve hijos, pero... No me ha sido terrible, Eduardo. Ahora, lo que voy a contar, en el comedy, por el toque de queda, cerró dos semanas, que es pérdida heavy. Yo fui a actuar, el 18 fue una marcha, no, perdón, el 19. El 18 fue el comienzo de la situación. Sí, el viernes siguiente fue una marcha, ¿no es cierto? Y el martes, quizá en el toque de queda, creo que el lunes, fui a actuar, habían siete personas y pasó un... El animador dijo, señora y señor. Pasó un grupo de gente y pegándole a la cortina, ¿qué? ¿Cómo pueden hacer humor con gente? Y yo lo encontré, toda la razón igual, ¿cachai? Pero le decía, flaco, mira, hay garzones, hay gente que depende de esta cuestión. ¿Pero cómo, le costaste razón o no costaste razón? Le costaste razón, ¿cachai? Razón a su reclamo, pero también que me costaron razón a mí, de que hay que comer también. Se le decía, en buena onda, flaco, ¿sabéis? Que no es que nos estemos burlando, hay que trabajar, los garzones ganan la propina, ¿cachai? Y fue en buena onda y entraron a derecho. ¿En serio? No, en ti. Ahora, yo creo que uno, tenemos nosotros la capacidad, los que laburamos en la noche, de reinventarnos, ¿no? Yo creo que Chile, a pesar del estallido social y todo, es tan generoso en el sentido de que cuando uno quiere poder reinventarse, salir a laburar, lo puede hacer. A mí a todos nos pasó que, bueno, octubre, noviembre, estuvimos todos medio paradísimos. Pero después de diciembre, yo, por ejemplo, me rearmé y salí con gira. Ahora estoy en plena gira, y la gente va a ver el show. Y ahora se ha normalizado un poco. Sí, es algo. Normalizado un poco lo que dice Albert, pero no. A mí me llamó la atención, si no hay nadie. Y la gente quiere pasarlo bien. Y la gente necesita divertirse. ¿Ya he metido contingencia en tu show? Poquito, porque fíjate también, creo que el error de muchos comediantes, y lo respeto y no me meto, pero desde mi opinión, creo que la gente también quiere ir a divertirse un rato y no que le estemos dando todo el rato recordándole lo que está pasando afuera en el teatro. Yo a fines de noviembre, perdona, que no fui al casino de Santa Cruz. ¿Ya? Lleno, 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 porque la gente no pasaba bien. Y se me acercó un matrimonio, me dijo, lo vinimos a ver de Curicora, se me dijo, ¿sabes nada? Pero hacía dos meses que no me reía. Y eso, por ejemplo, que la gente en verdad necesita un escape, un desahogo. Pero encontrar que hablar mucho de contingencia en la rutina está bien. Yo no hablo. ¿Ah? Yo hablo muy poco. Yo no me meto nada. No, porque es como recordar todo el rato. Yo siempre he tratado, no sé si lo he logrado, de no incomodar a nadie en el público. Si la gente vacuna, entra por irlo a ver a uno, ¿por qué le voy a tocar una parte sensible o algo que no quiere escuchar? Sí, pero igual hay un 6%. Hablo de actualidad, te contigo, pero sin colores políticos. Ahora, yo creo que se corre un riesgo cuando la actualidad está bien. Yo creo que hay muchos que esperan, y de pronto los comediantes, el estándar, muchos se instalaron como que estaban desde esa parada muy política. Pero que también es cierto que hasta dónde te puedes reír de algo que es doloroso y sensible a mucha gente. Entonces, a lo mejor, quieres meter actualidad, pero ¿cómo hacerlo para que no parezca que te estás burlando? No, y además para no tener una orientación política. Yo fui a una marcha, perdona. Dale, tiempo. Hace poco hubo un comediante, no vamos a decir el nombre, estuvo en un festival grande y se fue pifiado. Porque su orientación era muy comunista y el público de aquí estaba no compartía su opinión. Entonces, es un poco lo que dice Álvaro, van a pagar una entrada. Hay que tener también la capacidad de entender que no todos tienen la misma orientación política que tú. Y hay que respetar también eso. Yo puedo tener una orientación, pero no puedo... ¿Por qué la voy a...? Es como es lo que está pasando con el presidente, ¿entendés? Insistiendo con un lugar que la gente no quiere. Entonces, el humor justamente tiene que ir por el respeto de hacer algo más general. Porque yo que tengo micrófono tengo derecho a decir todo lo que pienso y el público... Exacto. No quiero incomodar a nadie. No hay que imponer. Lo social. Yo soy yo que noendando.